El actor Raúl Magaña explotó contra Mariana Echeverría y rebeló el detrás de cámaras en Ceballe. El presentador trabajó durante un tiempo con la concursante de la Casa de los Famosos. Raúl Magaña no pudo más y estalló en contra de Mariana Echeverría, a quien le dedicó unas duras palabras que sorprendieron a más de una persona, e incluso ventiló todos los problemas que ella tuvo con los trabajadores de Ceballe. Mariana Echeverría logró convertirse en Cuestión de Díaz en una de las figuras más odiadas de la Casa de los Famosos México, debido a su comportamiento traidor e incluso hasta grosero que ha salido a relucir en las emisiones 24-7 del reality, por lo que no son pocos los internautas que han pedido su expulsión del programa. Fue Raúl Magaña quien trabajó con Mariana Echeverría hace algunos años en el exitoso programa Ceballe, quien reveló una faceta hasta ahora desconocida de la famosa, e hizo unas impactantes declaraciones que dejaron sin palabras a varias personas. Durante un encuentro con el programa Viva la Vi, Raúl Magaña aceptó que sí tuvo varios problemas con Mariana Echeverría durante el tiempo que ambos trabajaron juntos en el programa Ceballe, pero también dejó en claro que su compañera siempre fue la conflictiva. Andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde, ese era mi conflicto con ella. Es una chava, una mujer que tiene muchas broncas, comenzó a decir Raúl, quien calificó a su compañera como una persona muy prepotente con los demás, además de impuntual. No obstante, matizó sus declaraciones con la observación de que eso pasó hace varios años. En ese entonces andaba muy desordenada, muy desmadrosa, llegaba tarde, incumplida e impuntual. Ese era mi conflicto con ella, aseguró Magaña, quien se mostró esperanzado de que la maternidad le hubiera cambiado a Mariana, aunque también se mostró consciente de que la esencia de una persona nunca cambia. En especial, rememoró Magaña, Mariana Echeverría tuvo un comportamiento muy déspota con los trabajadores del programa. De repente, trataba muy mal a las bailarinas, las ningunaba, las peluceaba, expresó el conductor. Como podemos ver, para Raúl Magaña no es ninguna novedad el comportamiento que Mariana Echeverría deja ver día a día en la Casa de los Famosos México. E incluso detalló que esta fue la razón principal por la que la sacaron del programa Se Vale. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias. Gracias.